¡Dale, empezamos! Cuatro, tres, dos, córrala. ¡Pacheco! 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 ¡Listo! Voy a mencionarme un poco sobre el storyboard que ya veis sobre comerciales. ¿Qué es storyboard? Aquí dice... ¡Hola, aquí! ¡Vienes a... ¡Qué emoción! Regresas a la manada, a la animación de dibujos. ¡Ah, te muestro! Regresas a dibujos, después de pilar, viene el sobrero. Ahí está. Bueno, mira, una vez estaba yo en mi casa, estaba sin relación. Entonces, él casi todo el tiempo estaba sola. Pero ese día bajó mi sobrino a la casa a traer unas cosas que tenía ahí. Entonces, porque se iba a ir con su papá. ¡Ay, Pacheco! ¡Ya me equivoqué otra vez! De acuerdo con la visión científica, es un... Un fantasma. De acuerdo con la visión científica, un fantasma es un mero producto de la imaginación o el síndrome de una de un trastorno. La ciencia sostiene también que puede manifestarse en gente común como expresión psíquica de su propia mente y los deseos, temores, ¿no? ¿Qué parte de caminar lento no entiendes? ¿Qué cámara? ¿Qué cámara? ¿Cómo se llama el que hizo dibujos la canción? Fernández, ¿no? Vi que había entrado alguien, yo pensé que había sido el niño. Entonces, yo seguía hablando los... Lavando los platos. Ya, corta eso. El pasado fin de semana... El pasado... No te muevas, no te muevas. Ya, ya, ya. Una, dos, tres. Este fin de semana, el juez primero... Una, dos, tres. Este fin de semana, el juez primero en la prisión, frente al Frente de Pueblos en Defensa. Ya. Doctor... Hola, hola. No puede ser, así dice usted. No puede ser. Estuvo aquí. ¡Ay, Daniel! Síguele, síguele. Las visiones de fantasmas, espectros y espíritus son también... Ya, rápido. Ya, rica. Pregúntame, Kro. Pregúntame. Ya, rica. El juez primero penal... Sentenció a 67 años de prisión... ¡Ay, Dios! ¡Sale, amigos! ¡A ver, ya! El pasado fin de semana, el juez primero penal de Toluca, sentenció a 67 años y 6 meses de prisión, a los dos líderes del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra. El pasado fin de semana, el juez primero penal de Toluca. Fue con su papá y ya después regresó, según yo, regresó, pero no. ¡Parte, otra vez! ¡Ay, mi cebola! Las nueces son caras. ¡Ay, pero esas te dan más que las demás y aparte son a un huevo! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! Ya, 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 ya. ¡Todo, yo aquí me hago por qué siempre el director o productor de esa parte del dedo! No, completo. ¡Ale! Pues ya que habían sacado todos estos grupos... A todos los de otra vez. ¿Y subo la mirada? Sí. A ver, a ver cómo se ve. ¡Háganlo! Algo así, pero como que le acercas un poco, ¿no? Como por la misma, ¿no? Como que le acercas un poco así. ¿Cuál de tus decifos, verdad, Paco? Sí, y como que le acercas un poco así. Y no vuelves a ver la cámara, yo le acercas un poco. ¿Y yo? Y tú así. ¿Y yo? Y como siempre estoy grabando todo. Sale. ¡Ey, perra, quítate, chingo! Era perra, era chuleta. ¡Ey, perra! ¡Ey, perra! Ya, tú sigas grabando. Inútil, ya. ¡Ya, dije! ¡Génalo! ¡Génalo! ¿Cómo que? ¡Salta! ¿Y ya? Ya era muy feliz. ¿Qué, Apol? Ya. ¿Necesitas tu espacio? Yo necesito mi espacio porque no es justo de ver. ¡Habíamos platicado! ¡Ya! Es culturas y ideologías y clases sociales. Sociales, clases sociales son verdad pendejos. Nada. Pues... Pues ya que... Tonto. Vamos a ver esta sección porque... ¡Pap, tap, pam! Vamos a ver esta sección porque... ¡Pap, tap, pam! ¡Se graba! ¡Se graba! ¡Chamos! ¡Se nos terminó el programa! ¡Esperamos que les haya gustado! ¡Es que me hizo más cara! ¡Hola! ¡Estamos aquí en las oficinas! ¡Mami! ¡Chamos! ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira, no muevas la cara! ¡Hola! ¡Estamos aquí! ¡Otra vez porque deje sale! ¡Espérate! ¿En qué estamos? ¡Se graba! ¡Chavos! ¡Se nos terminó el programa! ¡Por hoy ha sido todo! ¡Esperamos que les haya gustado! Sí, pero... No, pero... Todo el programa esperamos que se las haya... ¡No! ¿Ya? ¡Ay! ¡Ay! Bueno, los jamorinos cortan a... ¡Ay, escarón! No sé escarón. ¿Y cuántos centavos? Todo lo que tiene que sufrir es un conductor. Acapulco tiene sol, mujeres, diversión, vegetación, tranquilidad, pero algo hace falta. ¿Qué es eso que me estás echando? Crema. Muy rico. Guapísimo. Oigan, yo quiero uno de estos. Sí. Algo falta. ¿Pero qué? Es de las nenas. Fiel de bebé, de larga de bebé. Ah, Benson's. Nueces Benson's, el sabor que te hacía falta. I'm sorry, I can't be perfect.